Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Cooler, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a estar hablando de Kylian Mbappé porque acaba de saltar la bomba que ya todos conocíamos, esta vez ya no iba a haber troleo y Kylian Mbappé ha fichado por el Real Madrid. Bueno, el Madrid va a pagar, dicen, unos 100 millones de prima de fichaje que será distribuida en los próximos años de contrato que será hasta el año 31, perdón, hasta el 29, ¿no? He leído bien, 29 o 31, no recuerdo. Bueno, esta prima de fichaje se distribuye en todos estos años más un salario que tendrá el jugador de más de 50 millones de euros brutos. Dicen que en total al año le va a costar 77 millones de euros brutos aproximadamente Kylian Mbappé al Real Madrid, 77 millones. Es el segundo jugador que va a cobrar más en la historia de la Liga después de Leo Messi que dicen que tenía un contrato de 88 millones de euros brutos, que es el contrato de la Liga más grande que jamás ha sido registrado en la competición. Un Mbappé que ya se sabía que iba a aterrizar en Madrid, que después de darle la espalda hace dos años al final ha recapacitado. Yo siempre he dicho que nunca entendí esa decisión de Mbappé. Bueno, Mbappé tampoco la debe entender porque el Madrid en estas tres últimas temporadas ha ganado dos Champions, con lo cual él sabe que sus opciones de ganar el Balón de Oro pasa por ir a un equipo que sea campeón y en este caso la elección es el Real Madrid. Ahora, ¿elige bien el momento? Hombre, pues depende porque igual se pueden juntar varios factores en contra de Mbappé y también en contra del Madrid. Uno, que hay que encajar a Mbappé en un equipo que empieza a tener para mí un exceso de jugadores estrellita. Cuando hay un exceso de jugadores estrellita nos encontramos con el síndrome de Zidane y Pavones, que es lo que ya en su día intentó corregir Florentino porque se dio cuenta que ese modelo no funcionaba. ¿Cuál es ese síndrome? Bueno, que empieza a tener una serie de polluelos en la jaula que como empiezan a funcionar mejor, la vara de medir salarial la acaba de poner Kylian Mbappé. Vinicius, igual, si está funcionando mejor que Mbappé, igual llama a la puerta de Florentino y le dice, oye, yo estoy haciendo lo mejor porque cobra a este tío más que yo. Lo mismo le puede pasar a Bellingham, lo mismo le puede pasar a varios jugadores que pueden empezar a reclamar y decir, oye, aquí se están pagando salarios muy altos por un jugador que es diferencial, pero veremos cuán diferencial es. Porque ahora mismo en Madrid no ha necesitado a Mbappé para ganar la Champions y sin embargo sí podríamos decir que sí ha necesitado a Vinicius, a Rodrigo, a Bellingham, a Toni Kroos, que son jugadores que han sido, a Carvajal, que han sido fundamentales para conseguir la decimoquinta. Entonces, bueno, veremos un poco qué pasa con el encaje de bolillos, si el sacrificado es Rodrigo y simplemente Ancelotti pone a Mbappé por Rodrigo y tiene Vinicius, Bellingham mantiene el dibujo o si Ancelotti decide hacer algún tipo de cambio táctico para encasquetarlo. De hecho, Ancelotti ya hizo cambios tácticos para poder encajar bien a Bellingham y le salió bien, lo puso en una posición donde Bellingham ha brillado bastante bien y ahora pues con Mbappé veremos cuál es la estrategia que sigue Ancelotti, se lo pone por la izquierda, por la derecha, por el medio, veremos, veremos cuál es el encaje. Pero repito, podría tener un efecto contrario, por lo que digo, y además Mbappé llega a un Madrid que ahora sí tiene la barriga llena. O sea, el Madrid, recordar que hace tres años ganó el doblete y el año siguiente solo ganó la Copa del Rey, bueno, pues este año ha hecho un doblete, lo normal es ir para atrás. Es muy difícil que un equipo consistentemente sostenga doblete, 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 esto es algo que lo hacen muy pocos equipos, bueno, que no lo han hecho nunca nadie y entonces el Madrid podría no tener un año tan exitoso como este a pesar de que tenga a Kylian Mbappé en sus filas, que va a ser un jugador evidentemente que en el Madrid va a causar mucho daño. Ya os lo digo también, va a hincharse a meter goles porque la Liga Española es como es y Mbappé seguramente le va a ir bastante bien en el Real Madrid. Y entonces a todos aquellos del Barcelona que están tan dolidos con algunas de mis palabras con respecto a que el Madrid ha puesto la vara de competir a cierto nivel y el Manchester City ha puesto la vara del fútbol a cierto nivel, que el Barça tiene que igualar una de las dos, bueno, ahora dirán que les da igual todo, a mí no me da igual porque no me puede dar igual, porque a mí me gustaría que el Barça tuviera capacidad de competir por estos fichajes, a mí me gustaría que el Barça estuviera económicamente saneado y pudiera competir con estos fichajes, pudiéramos tener la capacidad de tentar a los jugadores, que tuviéramos un proyecto deportivo que junto con nuestra capacidad económica hiciera que los jugadores quisieran elegir venir a nuestro club. Pero señores, ahora mismo no tenemos ni capacidad competitiva porque no ganamos, ni capacidad futbolística porque tampoco hacemos un juego que le deslumbre a nadie y tampoco tenemos dinero. Esto algunos dicen, ah, pues yo no envidio a nadie, a mí me da igual, a mí me da igual que el Madrid tenga dinero y haya ganado una Champions, ¿a ti te da igual? ¿Tú eres realmente del Barça? ¿Tú entiendes que el éxito del Barça está directamente comunicado con los éxitos o fracasos del Real Madrid? ¿Tú esto no lo puedes entender? O sea, tú no puedes entender que el Madrid siga, pero no por un tema de ego, no por un tema de, porque parecéis tontos, no es un tema de ego, es un tema práctico, señores, es un tema pragmático, es un tema que tiene implicaciones, pero claro, como no os da, no os da porque no os han educado lo suficiente, no habéis estudiado lo suficiente, no tenéis cabeza suficiente, no os da para entender las implicaciones. Y entonces vais con el discursito de, no, a mí me da igual, a mí me la suda, yo el Barça, que siga así, porque yo siempre seré del Barça, sí, yo también seré siempre del Barça, yo también seré siempre del Barça, pero eso no quita que mantener lo que está pasando ahora en el tiempo va a hacer que el Barça caiga y caiga y caiga y caiga y se convierta, si no se ha convertido ya, en un Milan 2.0, ¿es lo que queréis? ¿Os da igual, no? O sea, ser el Milan 2.0, ah, porque como yo soy del Barça, a mí me da igual que el Barça se vaya a tomar por culo, me da igual, pero yo sigo siendo del Barça mío, yo sigo encantado con los colores del Barça y con el escudo, ah, pues chato, qué manera de querer, es como tener un hermano que le va muy mal en la vida y, bueno, pero es como sigue siendo mi hermano, que le vaya mal, total yo le voy a querer igual, ah, pero no prefieres que le vaya bien, tú prefieres que a tu hermano le vaya cada vez peor, porque como es tu hermano le vas a querer igual, da igual si le va bien o le va mal, pues perdona, yo prefiero que a mis hermanos les vaya bien, porque como los voy a querer igual, pero por lo menos sé que están bien, por lo menos sé que les va bien, y como les quiero, pues me pone contento saber que les va bien, pero si a ti te da igual que a tu hermano le vaya mal, entonces mucho no le quieres, es todo de boquilla, es todo falso, es todo bla bla bla, blu blu blu, y luego vas acusando a los otros hermanos, ah, es que vosotros no queréis a Pepito porque le criticáis, no, no le criticamos, le estamos intentando ayudar a que salga de la situación de mierda en la que está metido, no como tú, que te la suda, y luego vas de que le quieres más que nadie, pues esto es lo que estáis haciendo algunos, y el Barça tendría que poder competir, y hay que reclamar que se hagan las cosas bien para que el Barça pueda competir. Señores, cuando criticábamos a Bartomeu, a Valverde y a Koeman, qué curioso, ahí no era ser tóxico, ahí era ser un barcelonista de verdad, era un tío que, eh, cómo defiende al Barça, ¿qué ha cambiado? ¿qué ha cambiado si el Barça sigue igual, con problemas económicos y sin ser competitivo? ¿cuál es la diferencia entre la última etapa de Bartomeu y esta? ¿cuál? ¿problemas económicos siguen estando? ¿problemas deportivos siguen estando? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es que yo a Laporta sí lo apoyo, la diferencia es que, ah, yo a Xavi sí lo apoyo, ah, entonces tú no estás apoyando al Barça, tú apoyas al Barça dependiendo quién esté gestionando el Barça, entonces tú no eres del Barça, tú eres de Xavi, o tú eres de Laporta, que es muy distinto, y eso a mí no me vale, porque yo no soy de Xavi y de Laporta, yo soy del Barça. Hace 30 años, o 40 años, cuando yo empecé a ver al Barça, no estaban ni Xavi ni Laporta, de hecho Xavi igual ni había nacido. Entonces, a mí no me vale esta argumentación de, como está Xavi, ahora sí, ahora defiende al Barça, pero si está Bartomeu, critico a Bartomeu y critico a Koeman, y critico a quien sea, y hasta Messi lo critico, porque hasta Messi lo habéis criticado a algunos, hasta Messi, que manda cojones, hasta Messi habéis criticado a algunos. Entonces, señores, sí, sí, el Madrid acaba de fichar a Mbappé, y yo me gustaría y desearía que el Barça tuviera la capacidad de competir, porque la implicación de ese deseo es que el Barça estaría bien. Sí, el Barça estaría bien. Si el Barça pudiera competir con dinero con el Real Madrid, sería que no tendríamos problemas financieros. Si el Barça pudiera competir porque tiene un proyecto deportivo atractivo, sería una de dos, o porque estamos jugando muy bien, o porque estamos ganando títulos. Dos cosas que supongo que tú deseas para el Barça. Jugar bien, títulos y dinero. O no deseas ninguna de estas tres para el Barça. Bueno, pues que estas tres, excepto la de jugar bien, las tiene el Real Madrid. Tiene la ganancia de títulos, tiene la competitividad, y tiene la pasta. Y tiene la pasta. Tú no quieres eso para el Barça, ¿no? Eso que lo tiene el Madrid, tú no lo quieres para tu equipo. Eso, oh, no, decir eso, menudo sacrilegio. No, amigo, el sacrilegio es conformarte con la mediocridad actual porque eso hace que perpetúes esa mediocridad. Entonces, igual de mediocre que eres tú, ¿quieres que el Barça sea mediocre como tú? No, amigo, no. Tu mediocridad es tuya, y me parece muy bien que tú elijas el camino de la mediocridad. Pero para el Barça no, por favor. Para el Barça no. Que yo al Barça sí lo quiero, y yo al Barça lo quiero como un equipo campeón, un equipo que juega, un equipo jerárquico en el concierto internacional y nacional. Un equipo que dé envidia. Un equipo que la gente diga, ¡guau! ¡Qué bien llevan estos tíos el club! Menudo equipazo, menudo club, menudo juego, qué bien, y que todo el mundo diga, yo quiero ir a jugar a ese equipo. Quiero que me enseñen a jugar al fútbol en ese equipo. Pero parece que para vosotros eso es... No, eso es la peste para el Barça. Que el Barça tenga estas oportunidades de estar pudiendo competir salida, al mercado, y poder reunirte con el entorno de Mbappé y tentarle, y tener la pasta para poderle tentar como el Real Madrid, y que él elija, y tener un proyecto deportivo mejor, y que él elija y diga, ¡coño! Me pagan lo mismo, pero el proyecto del Barça es mejor. ¡Oh! ¡Qué sacrilegio! Eso. ¡Qué envidio! ¡Oh! ¡Qué poco sano es eso para el Barça! No, claro. Lo mejor es estar como estamos ahora. No pudiendo ni competir. Porque no podemos ni levantar el teléfono para llamar a Mbappé porque no podemos... Tenemos que llamarle a cobro revertido para que nos atienda. Del poco dinero que tenemos. Llamar por llamada internacional. De los pelados que estamos. Y de momento en Madrid, pagándole una prima de fichaje de 100 kilos, pagándole un salario estratosférico... Bueno, es que claro, ¡qué tristeza, no! ¡Qué tristeza desear eso para el Barça! ¡Qué tristeza! ¡Qué poco barcelonista soy por desear que el Barça tenga dinero y un proyecto deportivo admirado y que la gente quiera venir y estemos en boca de todo el mundo! ¡Qué hijo de la gran puta que soy! Es que soy un barcelonista realmente tóxico, no lo siguiente. En cambio, los otros, los que esta mediocridad les va bien... ¡Eh! Oye, quedamos... ¡Pero de qué os quejáis! ¡Ah! Esos son súper barcelonistas. Claro, instalaos en la puta mediocridad. Señores, no nos dejamos arrastrar por los mediocres. Bueno, no podremos porque son pocos. No hay tanto mediocre como para hundir al Barça. Pero bueno, cuidado, ¿eh? Que si cae un... Solo que caiga alguien mediocre para dirigirlo, ya hemos visto lo que es capaz de hacer en cuanto a destrozo. Bartomeu era un mediocre y mirad cómo ha dejado el Barça. Y Laporta... Le está costando no salir de la mediocridad. Lo que no entiendo es por qué. Lo que no entiendo es por qué. Pero bueno, igual habría que indagar en por qué Laporta también se ha instalado en la mediocridad y en tolerar la mediocridad. ¿Eh? Porque llegó diciendo no ganar tendrá consecuencias. Tenía que haber dicho no ganar y jugar como el culo tendrá consecuencias. Eso es lo que tenía que haber dicho. Y haberlo cumplido, claro. Porque si lanzas una máxima de este calibre y luego no la cumples, no te respeta nadie dentro del club. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Gracias.